A esta hora frente a la gobernación de Casanares se encuentran carpas precisamente de docentes del departamento que vienen a solicitar ese apoyo y ese respaldo por parte de la Secretaría de Educación frente a la reubicación de nuevas plazas en algunas instituciones educativas. Son docentes que pues al parecer no pasaron el concurso de méritos pero que esperan que sean ubicados porque algunos presentan algunas dificultades de salud. Ruth Estepa, ella es licenciada del departamento de Casanares y pues es la líder también y vocera de estos docentes que hoy claman un apoyo a la gobernación de Casanares. Sí, bueno, yo soy la vocera a nivel regional y a nivel departamental nacional de los docentes provisionales. Lo que hoy estamos haciendo no es la primera vez, ya hemos hecho varios plantones aquí frente a la gobernación. Hemos hecho también plantón en el Ministerio de Educación solicitando que nos escuchen. Somos muchos docentes con estabilidad laboral reforzada, hacemos parte del retén social. Acá en estos momentos también hay docentes de la lista de elegibles que no han sido ubicados y pues todos los docentes provisionales que quedaron desempleados a causa de los nombramientos por concurso. Que a propósito pues es un concurso que se hace para todas las profesiones, es como lo llamamos el escampadero de todas las profesiones porque todos pueden concursar, los ingenieros en todos los ámbitos pueden concursar, los abogados, quienes no tienen la pedagogía entraron, mientras que muchos que llevan 20 años en el territorio, esa prueba no se eliminó, los eliminó y muchos están con enfermedades como el cáncer, enfermedades catastróficas y ahorita perdieron el servicio de salud totalmente desprotegidos porque no hay posibilidades ya en una reunión con el secretario de educación nos dicen que van a sacar una circular donde ese retén social tiene un límite y definitivamente pues quedaremos totalmente desprotegidos, sin seguridad social, sin el mínimo vital, perderíamos ahí todos los derechos. Entonces esa es la causa de que estamos acá solicitando la presencia de la ministra de educación porque acá en la secretaría pues ya se han agotado todos los recursos que ellos pueden hacer, ya esto es un problema a nivel nacional y lo que estamos solicitando aquí es la presencia de la ministra de educación. ¿Cuántos docentes alrededor pues se encuentran afectados por esta situación? Salieron más de 300 docentes, 94 con retén social y con estabilidad laboral reforzada y faltan aún docentes incluirlos en esa lista, pero entonces acá nos dicen en la secretaría de educación que aún se va a hacer una mesa para incluir más docentes con estabilidad laboral reforzada, pero que no hay ninguna posibilidad de ampliación de planta docente, o sea, pasarán los dos años y no volveremos a ser vinculados. Vemos que vienen muy bien preparados ustedes, están dispuestos a quedarse en la casa que se les dé una solución definitiva porque vemos que vienen con campis, que vienen incluso con ya lista la olla para el desayuno, para el almuerzo, incluso todos acá ya están desayunando con un rico caldo de costilla. Sí, ya estamos preparados definitivamente hasta cuando nos toque, hasta que el gobernador también nos gestione, porque esto es una problemática social de Casanare y pues quien le compete pues también al gobernador pues velar por nuestros derechos, entonces estamos también solicitando la presencia del gobernador, ya tuvimos una reunión, él nos quedó de hacer un enlace con el Ministerio de Educación, pero no ha sido posible, dos meses esperando y no ha sido posible ese enlace, entonces estamos también esperando a él para que definitivamente se pronuncie entre el Ministerio de Educación que nos escuchen y que haya una solución para nuestros derechos fundamentales como es el de la salud, la complicación más grave es el derecho a la salud, porque resulta que nosotros en el CISB nos categorizaron sobre C14 y ya tenemos es que pagar seguridad y no tenemos empleo, entonces estamos en una encrocijada muy grave. CEDES fueron unos de los que votaron más precisamente por Gustavo Petro, por buscar unas soluciones, donde siempre el Magisterio fue el que más lo respaldó y ahora pues versen precisamente en esta situación con el nuevo gobierno, con las directrices que se han dado y también pues en el departamento de Casanare. Sí, esta problemática viene de los, hay que aclararlo, viene de los gobiernos anteriores, inclusive en el gobierno de Duque la ministra que estaba fue la que sacó, incluyó a todas las profesiones para que pudieran ingresar al Magisterio, muchos de los profesionales que no tienen la pedagogía y que no han estado ni un solo día en la escuela dictando una clase lograron ingresar y eso pues lo dejan los gobiernos anteriores. Esperamos que este gobierno nos escuche, por eso estamos solicitando a la ministra de Educación porque si nosotros apoyamos a este gobierno para que hubiese un cambio y preciso, en este gobierno es cuando nos quedamos desvinculados, entonces también es por estos medios un llamado al gobierno nacional para que mire la situación, revise y nos traiga unas propuestas de solución. Entonces también es un llamado a Gustavo Petro que por fin nos voltea a mirar y nos ayude, así como lo está haciendo con otras comunidades, pues nosotros también somos una comunidad. El secretario de Educación siempre ha dicho que no hay espacio, no hay plazas para tantas personas y que pues precisamente los requisitos que tenían que cumplir pues no se surtieron con el proceso de concurso de méritos. Sí, ya prácticamente el día de ayer tuvimos una reunión incluso con funcionarios del Ministerio de Educación y exactamente acá la razón de la secretaría es que pues hay una lista larga de elegibles porque pasaron el doble de las plazas ofertadas, el concurso sí lo pasaron el doble de las plazas ofertadas y hay una lista de espera larga, no hay posibilidades, por ejemplo en primaria donde tenemos pues bastantes docentes con ese perfil, la lista está en más de 100 listas de espera, casi 200 docentes que están en lista de espera, o sea no hay ni la más mínima posibilidad ni en un año ni siquiera en dos años. ¿Ustedes permanecerán acá a pesar de que pues usted misma lo dice que es muy difícil y que no hay esa capacidad para contratar a todos los docentes? Pues esta es como ya la última opción que tenemos de hacernos visible, de que estamos en una problemática, si nos quedamos en nuestras casas pues esta problemática no se va a ver, por eso estamos dispuestos acá a resistir, a que la problemática no solamente se vea aquí en Casanares sino también a nivel nacional, hay unos departamentos donde ya solucionaron lo del retén social, ya hay unos departamentos donde ya vincularon a docentes provisionales, pero definitivamente en este departamento está muy complicado, está muy difícil y a pesar de esas dificultades para eso es que se hacen las movilizaciones, para eso es que se hacen las protestas, para indicar que la norma está mal y que hay unas personas que se les está vulnerando los derechos, los derechos humanos.